Hoy me buscas, hoy me llamas Después de tanto tiempo me vienes con el cuento que conmigo quieres volver Te olvidé la manera que partiste el pasado y jamás volverá a suceder Que te dejaste envolver por tus amigas, que fueron ellas las que te aconsejaban Eso solo me pasa a mí, si contigo me porte bien, yo no tengo la culpa Si te paso la de con tú, yo no sé lo que quieres tú, te domino la duda Quiero que sepas que el tiempo no regresa, que ya no eres la hembra que me hace delirar Saqué las cuentas, tú ya no me interesas, mejor date la vuelta Por Dios déjame en paz Quien lo quiso cuando pudo no podrá, lo que quiera cuando quiera lástima Ay, yo no sé pa' qué me vienes a buscar, no me busques que no me vas a encontrar Ay, te lo dije, te lo dije, ay te lo dije Te lo dije, te lo dije, te lo dije, ay te lo dije Ay, 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 yo Luis Alexander Padilla, de la bronzura Alí David, María Alejandra y Jermín Adriana Guerrero Todos los quiere su papá, papá Oye, Alí Ay, 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 ay Hoy me sigues, me persigues Me cansé de tus compinches, todos tus berrinches Conmigo no vas a volver Si tardé te arrepentiste, te cuento perdiste Lo siento, no hay nada que hacer A mí me causa dolor no escucharte Pero es mejor perdonar que aceptarte Yo sabiendo como eres tú, de pronto te doy un pata tú Si hay yo el pobre pagano El problema es que es tu actitud Yo no sé lo que piensas tú Es mejor separarnos Quiero que sepas que el tiempo no regresa Que ya no eres la hembra que me hace delirar Sé que las cuentas tuyas no me interesan Mejor date la vuelta, por Dios déjame en paz Quien lo quiso cuando pudo no podrá Lo que quiera cuando quiera lástima Ay yo no sepa que me vienes a buscar No me busques que no me vas a encontrar Yo, yo te lo dije Te lo dije Ay te lo dije Tanto que yo te lo decía Pero no me hiciste en caso Raúl Roberto Raúl Latien Y Oscar Raúl del Gallego Los hijos de Ñuñor Ahí está Leía Gómez Cáceres En la U Leía Gómez Cáceres ¡Gracias!